Nos encontramos desde la Ciudad Deportiva, uno de los lugares más visitados por grandes y chicos aquí en Saltillo, en estas vacaciones de Semana Santa. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Córrele, córrele! Con hieleras, balones y recipientes llenos de comida, las familias saltillenses disfrutaron desde temprana hora de la Ciudad Deportiva, uno de los lugares más concurridos por aquellos que por alguna situación no pudieron salir de la ciudad. Un día de vacaciones por lo menos. Perfecto, ¿no pudieron salir y prefirieron venirse a la escuela? No, bueno, es que yo por ejemplo nada más, es mi día de descanso, realmente no tengo vacaciones de mi trabajo, así que pues nos pusimos todos de acuerdo. ¿Y quiénes vienen? Mi papá, mis hermanos, mi mamá, mi cuñada, sus papás y mis sobrinos, mi esposa, allá andan jugando. Con comida fácil de llevar, sin gastar tanto dinero, nuevamente se echó mano del ingenio. Comentaron que apenas despertaron, desde temprano llegaron para obtener un buen lugar y así poder disfrutar del día familiar que desde hace dos años no tenían. Ya tenemos mucho tiempo, bueno, salíamos juntos. Momentos que aseguran anhelaban, pues la falta de recursos les había quitado este tiempo de calidad en familia en espacios libres y donde grandes y chicos pueden disfrutar del momento. Pues por cuestiones de la pandemia no pudimos salir fuera de la ciudad y decidimos pasar una mañana aquí agradable. Sobre todo el ambiente, escuchar risas, escuchar a otras personas y pues también el aire puro que se viene a respirar aquí, es muy agradable todo. Un espacio que las familias aseguraron está en óptimas condiciones para que todos disfruten sin gastar tanto dinero y aprovechando para estar todos juntos. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.